Hola chicos y chicas, les quiero contar acerca de un caso que atendí en estos días, que es bastante particular, pero no por eso no es común, de hecho es más común de lo que muchos piensan. Se trataba de una chica que me comentaba, que fue atendida por un astrólogo hace mucho tiempo, y le dijo, vas a conocer al hombre de tu vida, su nombre empieza por M, tiene tal color de piel, su nacionalidad es de tal parte, y esto, y lo otro, y este es el único hombre que vas a conocer en tu vida que es para ti, y después de esto, ¿quién sabe qué vas a hacer? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado en quien depositamos nuestra confianza, porque una verdad es una creencia que se va formando, es una idea que se repite hasta que se consolida y se convierte en algo que de verdad para nosotros es como un pilar del que nos agarramos. Entonces creo que tenemos que aprender a distinguir lo que es la astrología de lo que no es astrología. Quien trabaje contigo, con tu carta astral, sea la base, la solar, la progresada, la night harmonic, lo que tú quieras hacer, se está basando en grados matemáticos. Si está mezclando astrología con videncia o con otras cosas, eso es, bueno, precisamente, otra cosa. Pero astrología, astrología, se trata de grados matemáticos, y por muy intuitiva que pueda ser la persona, que usualmente cuando trabajamos en esto, desarrollamos esa intuición, no mezclemos las cosas, porque cuando alguien viene a tenderse con nosotros, por supuesto, está depositando fe, y lo que uno le diga, se lo cree. Entonces, bueno, ella se ve conmigo y me dice, mira, estoy muy deprimida, de verdad, siento que es una maldición, lo que él me dijo quizás es verdad, y esto y lo otro. Yo le pregunto, pero después de esa persona, cuéntame, ¿has tenido relaciones? No, sí, tuve otras dos relaciones importantes, pero no me ha ido bien, y es que yo tengo, yo sé que esa relación que era con el que es, yo la eché a perder. Chicos, chicas, un astrólogo, al ver su carta astral, al ver los tránsitos, puede decirles, o incluso a ver la luna progresada, puede decirles, estás teniendo un tránsito increíble en la zona de compromisos, y con Saturno, el planeta del compromiso, como por ejemplo, lo que le está pasando a Géminis de Sol Ascendente. Saturno, planeta del compromiso, está en Sagitario, por primera vez en 29 años, y en cualquier horóscopo van a encontrar, para Géminis de Sol Ascendente, que en los próximos dos años es un tiro al piso y se va a casar. Pero aquí es cuando quiero mezclar la astrología con otra cosa, y no tiene que ver con cartas del tarot, ni con videncia, ni con nada de eso. Yo me certifique como coach, precisamente porque, aunque tengas el mejor tránsito en la zona de compromisos, si tú no estás en el mood de compromisos, no hay manera de que suceda, no hay manera de que esto se manifieste en tu vida de una manera que sientas completamente positiva. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos esta persona Géminis de Sol Ascendente, que tiene este tránsito de Saturno en la casa del compromiso. Pero si esta persona no ha pasado su retorno de Saturno, o sea, no ha pasado de los 29 a los 32 años, aún no ha trabajado por primera vez con esa sensación de compromiso. Y si no crees en astrología, lo que está totalmente bien, míralo de esta manera. ¿Qué tipo de consejos acerca de trabajo tomarías tú de una persona que nunca ha trabajado? ¿Qué tipo de consejos tomarías tú para una entrevista de trabajo, para alguien que jamás ha hecho una entrevista de trabajo en su vida? Y si lo quieres llevar al sentido común, ¿qué tipo de consejos tomarías tú acerca de matrimonio, de comprar tu primera casa, de firmar tu primer contrato grande, con alguien que no ha pasado por esas cosas? Y usualmente, de los 28 a los 32 años, todos los seres humanos pasamos por algo que es como el primer ¡Oh my God! Es la primera vez que decimos, ok, realmente soy adulto o adulta y tengo que bancármela, tengo que trabajar con esto. A nivel astrológico se trata del retorno de Saturno. Entonces, yo prefiero pensar que una persona que ha pasado su retorno de Saturno, que es Géminis de Sol Ascendente, tiene más apertura y nivel de conciencia para aprovechar este tránsito en la zona del compromiso que otra persona que tiene 19 años. Además, es absurdo leer un horóscopo a una chica de 13 años y que diga, wow, Saturno está pasando por mi zona del compromiso, de aquí a los 15 me caso. Bueno, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Yo trato de ser muy realista con el asunto y sé muy bien de que esto es energía disponible, que está como en the cloud. Y tú decides a qué hacerle download y a qué no, tal cual como cuando bajas la aplicación en tu celular. El hecho es que, como les iba diciendo, puedes tener el mejor tránsito, pero si tú no estás en el lugar de conciencia adecuado y no has hecho el trabajo en ti mismo o en ti misma, es muy difícil que lo aproveches. Para yo saber cuándo se inicia una relación importante para una persona, no tengo que saber tanto cuándo hay un tránsito maravilloso por la parte del compromiso o por la parte de inicio de relaciones, que es otra área de la carta. Yo prefiero trabajar con la persona e indagar más por la parte de coaching, que también está integrado Saturno en su carta, que es que también se enfrentan al compromiso y cómo lo mantienen en el tiempo y que también han integrado a Quirón, que es la herida ilusoria. ¿Qué es la herida ilusoria? Todos tenemos a Quirón en un lugar de nuestra carta y donde está Quirón en nuestra carta nos dice de una herida ilusoria que utilizamos para no hacer el trabajo que tenemos que hacer. A nivel psicológico todos tenemos un mecanismo como para dejar todo para después, ¿saben? Como no es un mecanismo de defensa, es como un mecanismo para procrastinar el trabajo que es realmente importante. Entonces empezamos a trabajar las emociones secundarias en vez de trabajar las emociones primarias. Por la parte de la astrología, Quirón es un planeta centauro que se mueve muy lento. Mucha gente lo tiene en Aries, mucha gente lo tiene en Tauro, mucha gente lo tiene en Géminis. No es como que bueno, tú naciste en Junio, tú lo tienes en Tal. Tú naciste en Diciembre, tú lo tienes en Tal. No, es generacional. Entonces vamos a hablar de la herida ilusoria. Por ejemplo, quien ha nacido con Quirón en Aries tiene la herida ilusoria de que puede defender a todo el mundo, pero no puede defenderse a sí mismo. Si lo puedes hacer por otros. Mi generación es Quirón en Tauro, tenemos la herida ilusoria de que podemos ayudar a que otra persona se sienta mejor, mejora su autoestima, ponga en orden su vida material y sus finanzas, pero la misma es un desastre. La gente que nace con Quirón en Géminis, por ejemplo, piensa que puede ayudar a todo el mundo a ser comunicativo, creativo, pero se traban. Tienen como writer's block o tienen deficiencia para ser creativos como otras personas. Todo esto es una herida ilusoria. Es una manera de decir, no, pero es que yo no puedo porque... Es como el cuento de, no, es que yo nunca voy a tener una relación estable en mi vida porque mis papás se divorciaron. Ya va. Todo tiene fecha de expiración y una vez que lo hacemos consciente decimos, ok, pueden haber ciertos issues aquí, pero los puedo trabajar y los quiero trabajar. Tengo voluntad de trabajarlos. En la parte psicológica o más trabajando como coaching en los patrones de personas, tenemos siempre un patrón que es como un comodín, que es por ejemplo, no, pero es que yo actúo así por tal cosa. O por ejemplo, no, es que soy compradora compulsiva. Y empiezan a trabajar con el coach o con el terapeuta el asunto de las compras compulsivas en vez de trabajar la emoción primaria que es inseguridad y falta de amor propio. Entonces se empieza a crear todo un sistema de trabajo y por supuesto estás haciendo un pago por ese trabajo emocional trabajando en lo secundario en vez de la raíz del asunto. Si empezamos a trabajar las consecuencias y no la causa, nunca avanzamos. Esto es como la persona que quiere bajar de peso con una salida rápida. Tú puedes, por ejemplo, hacerte una operación que es una salida rápida, pero si no hay trabajo psicológico previo, el patrón de ansiedad puede repetirse. Entonces, más que creer que podemos tener un tránsito que nos asegura que vamos a encontrar el amor de nuestra vida, en verdad tenemos que preguntarnos qué tan dispuestos estamos a hacer el amor de nuestras vidas. Qué tan dispuestos estamos en integrar, si no te importa la astrología, a integrar psicológicamente aquellas cosas en las que te sientes que bueno, que hace falta un refuerzo. Hablando más del caso de esta chica que atendieron, yo le dije muy claramente que yo te diga que vas a encontrar un hombre el 27 de septiembre y que es así, así, así y así, yo te aseguro que tú sales a 10 bares el 27 de septiembre porque dices hoy es el día y el que encuentres que medio se parece a esas características, tú le vas a llegar a decir mucho gusto, yo soy la mujer de tu vida. Entonces yo quiero que imagines que tu deseo de estar en una relación de pareja lo pudiéramos meter en una maleta y cuando tú le dices mucho gusto, yo soy la mujer de tu vida, tú le tiras esa maleta encima porque como el astrólogo te dijo que ese era el tipo, dime tú, si tú estuvieras en un bar y llega alguien y te conoce y te dice hello y aquí te tira ese maletón, tú eres la mujer o el hombre de mi vida, yo salgo corriendo, o sea, ¿qué es eso? Ni siquiera se le da tiempo a que se desarrolle una relación y de verdad ni siquiera vas a saber si la relación es para ser o no es para ser porque tienes tantas expectativas. Eso es absurdo, me parece que le hacen un daño gigante, es como la gente que me dice, mira, acabo de dar a luz, quiero que le lees la carta a mi hijo. No, porque voy a crear expectativas como madre que te va a hacer moldear su personalidad y tienes que dar libertad a que esto florezca, pero eso bueno, ese es mi punto de vista. Entonces bien, quiero que sepan que no hay ningún astrólogo que les pueda asegurar que ese es el momento exacto porque también hay que trabajar que tú estés preparada para ese momento exacto y que es mentira que vas a conocer un solo amor en tu vida. Tenemos miles, miles de oportunidades de conocer karma mates y soul mates, ego mates ni les cuento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, si yo quiero tener más amor en mi vida, yo tengo que hacer una evaluación de las relaciones que ya están en mi vida y ver qué tan sana está mi relación dentro de esa relación, en el sentido de que si yo empiezo a sentir amor en mi vida, en mi relación con mi mamá, en mi relación con mis amigas, eso pica y se multiplica porque estoy vibrando amor. Es mentira que yo me detesto, que yo no soy capaz de tener relaciones amorosas con nadie y que de repente el 27 de septiembre yo conozco al hombre de mi vida y soy puro amor. No, es imposible, no tiene sentido. Uno tiene que vibrar aquello que quiere manifestar. El camino debe sentirse igual a la meta. Si yo quiero amor, debo ser amor y debo ser amor todos los días. ¿Por dónde empiezo? Por acá. Conmigo, exactamente. Entonces, si yo soy amor y puedo crear y recrear amor en las relaciones que ya tengo, es lo que me ayuda a crear capacidad para un amor más grande. ¿Cómo creo capacidad para una relación realmente importante? Tomando compromiso en las relaciones que tengo ahora. Otro error que veo que es muy común es que yo quiero el amor de mi vida y tengo reservado todo este amor para el amor de mi vida. Entonces, si tengo otras oportunidades de dar amor, por ejemplo, estoy muy sola, pero de repente veo que hay una oportunidad, una apertura para voluntariar en algún lugar. Yo digo no, porque todo mi amor es para el amor de mi vida. Si yo determino que el amor solamente va a llegar a mi vida de determinada forma, yo estoy bloqueando todas otras expresiones de amor que podrían abrirme a esa capacidad de recibir. Les voy a echar el cuento que he hecho a muchísimas de las personas que atiendo. Muchos deben saber esa historia de la ciudad que se inunda y el señor que se para en el tope de su casa. El señor se para en el tope de su casa y dice, Dios, ayúdame. Y viene alguien en un bote y le dice, móntate, se inunda la ciudad. No, Dios me va a ayudar. Y viene el helicóptero y le dice, móntate. Y dice, no, Dios me va a ayudar. El hombre muere, ahogado, va al cielo y cuando está frente a Dios le dice, Señor, yo le pedí ayuda. Y Dios le dice, te mandé el bote, te mandé el helicóptero. Amigo, ¿cómo hacemos? Eso es lo que quiero que entiendas. Y no me estoy metiendo en la religión en lo absoluto ni con nadie, sino quiero que entiendas que si tú determinas que la única manera en que vas a sentir amor es por ese hombre que vas a conocer el 27 de septiembre, únicamente cuando Saturno está en tu casa número 7. Y ese día que la luna estaba tocando, si tú lo determinas así, tú te vas a meter ese cuento en la cabeza. Y eso es lo único que va a pasar, porque eso es lo único que vas a dar atención. A donde llevas tu atención es hacia donde va la energía y habrá manifestación. Si tú sales hoy a la calle y dices, quiero ver un Fiat Fuego del 83 color amarillo pollito, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque estás fijando tu atención. Es como el cuento de la amiga que dice, yo solamente traigo a hombres con barba. No es que solamente traes a hombres con barba, es que es lo único que ves. Capacete para el hombre de tu vida, está aquí enfrente, no tiene barba y tú dices, tu, 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 mi radar no lo capta. Entonces tenemos que empezar a enfocar nuestra atención en cosas mucho más positivas y detectar si tenemos una creencia que nos está limitando en el amor de una manera terrible y aberrante. ¿Por qué? Porque esas son maneras en que quizás no nos estamos dando cuenta y estamos limitando, no sé si el amor de tu vida, pero si el amor contigo misma que a mi parecer es el verdadero amor de tu vida y es por donde uno debe empezar. Entonces, podemos tener un buen ejercicio este fin de semana. Aprovechando las alineaciones que están disponibles, vamos a hacer como un recuento, un ejercicio de muchas creencias que nos están bloqueando. Por ejemplo, no hay hombres solteros en esta ciudad. Claro que hay, claro que hay. Todavía me entero yo que en la ciudad donde yo nací, que es chiquita. Hay gente que dice, lo saqué de no sé dónde. Dios mío, nunca lo habíamos visto. Claro, siempre hay. Ya a mi edad no voy a conseguir pareja. Mentira. Donde yo vivo acá, yo veo personas de 50, 60, que están consiguiendo pareja y mira, tu, tu, felices de la vida. Todas esas son creencias que te limitan a experimentar otras cosas. Haz un inventario. Así como tienes tiempo para ver, no sé, un show que te gusta mucho, tienes media hora para sentarte y decir, ok, ¿cuáles son estas creencias que yo me repito, me repito, me repito? Yo les tengo muchísimas porque yo leo sus comentarios. Hay muchísimas que repiten y las conozco, pero es que yo siempre voy a estar sola. Es que ya yo no creo en el amor. De esa manera como ustedes escriben, de esa manera ustedes se hablan. Y ese es el script que está manejando todo el show acá adentro. O como cuando se hablan o se taggean en fotos de una manera que a veces es como chocante o grosera. Ustedes se hablan también a sí mismas de esa forma. Empecemos a hablarnos con amor y vamos a decir, conchale, ¿qué es algo que yo siempre repito? No sabes. Pregúntale a tu mejor amiga. Pregúntale a tu mejor amiga y te vas a dar cuenta que hay una frase que siempre, siempre, siempre repites y que está marcando un patrón de conducta que a lo mejor le funcionaba hace 5 años atrás, pero ahora no. Entonces este es el momento de hacer el switch porque estamos en otro momento y sé que tienes muchas más ganas y que quieres ser y sentir amor. Que tengan excelente fin de semana.